Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz, un río hecho de luz, y de pájaros en vuelo. Yo quiero ser un navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del Seymour. A la sombra del Seymour. Bienvenida a fantasía, a este cauce transparente. Como un barco en la corriente, yo también quiero dejar mi estela de poesía. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del Seymour. Un río hecho de luz, 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 Encuadra Dios, en la adentación, en la adentación, en la adentación. Encuadra Dios, en la adentación, en la adentación. Encuadra Dios, en la adentación, en la adentación, en la adentación. Encuadra Dios, en la adentación, en la adentación. Encuadra Dios, 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 en la adentación.